¿Qué es el concurso conmemorativo de Rodolfo Walsh? Estar colaborando también con el Centro Regional Atlántico de la Universidad del Comahue a pensar y a pensarnos a la universidad como al servicio de la sociedad. Bueno, ¿cómo llega hasta acá? ¿Cuál fue el contacto? Bueno, la invitación en principio de la universidad, del rector, de las autoridades, que yo acogí con mucho beneplácito y con mucho agradecimiento para mí, también como periodista y como docente, me parece que es una iniciativa muy importante y de la que me congratulo y de la que agradezco poder participar. ¿Una opinión sobre este concurso que tiene características bastante particulares? Me parece que tenemos que pensar en el valor del concurso como una propuesta que trasciende más allá de las provincias de Neuquén y Río Negro, pero también en el marco de una política educativa de recuperar el valor de la escritura, pero también integrar a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes en un proceso de repensar y de repensar los desafíos que nos plantea la sociedad de hoy.